Hola, bueno hoy tuvimos otra clase del curso de instructoras profesionales donde casi todas salieron un poco tristes, decepcionadas, estresadas, mortificadas pero lo importante es que ellas se llevaran la idea y el conocimiento de cómo controlar a un grupo muy anárquico, muy difícil de controlar, valga la redundancia y de alguna manera cuando llegue a ocurrir algún caos como irse a la luz puedan solventar, encontrar las mejores condiciones para poder controlar al grupo y bueno hicimos desastre y nos comportamos como estudiantes para que ellas vivieran esa experiencia única y bueno de alguna manera estresante de cómo es tratar a cada uno de los estudiantes pero se fueron con muy buenos aprendizajes de la manera correcta en cómo deben dominar y controlar a los grupos y más a este tipo de estudiantes que son complicados, son de alguna manera habladores, no prestan atención y bueno esperemos que para las próximas clases se puedan concentrar mucho más puedan colocarse en ese rol de autoridad que es el más importante y el más indicado en el momento de trabajar con grupos de esta manera Buenas amigos mi nombre es Genangeli Piñero, nos encontramos en el curso de instructora de Belán Cazar hoy tuvimos una clase un poco interesante porque se trataba de, nosotros teníamos que entrar marcar la clase, dar las indicaciones y de repente se nos iba la luz entonces teníamos que interactuar un poco, correr los teléfonos fue una actividad que para mí fue un poco frustrante porque no logré llamar la atención de mi grupo no logré lo que quería pero bueno nada, de los errores se aprende y bueno para la próxima vengo con todo Hola, hoy estamos en el curso de instructora de la Academia Belán Cazar aquí con nuestras chicas que hoy tuvieron una actividad súper creativa organizada por la misma academia si a ver chicas cuéntenos más o menos que fue lo que realizaron en este curso bueno en este curso fue un reto de ser una instructora y poder dar la clase pero casi ninguno lo pudimos lograr, ¿por qué? porque había mucho desorden y ninguno podíamos controlar, se nos fue la luz en un preciso momento y entonces todos empezaron a gritar, a una se le fueron los estudiantes del salón de clase y ella fue a buscarlos pero no los pudo conseguir en mi reto lo pude un momento controlar pero en otro se me dispersaron, me empezaron a gritar y no pude descontrolarlo, pero de resto me pareció un reto que pude aprobar mejor pero lo hice bien Ahora tú Gina, cuéntanos que escuché que te fue mucho mejor que a todas las chicas del grupo Bueno, a mí considero que me fue bien porque fui una de las que me dio más chance de dar la clase y bueno, a todas nos fue bien, yo considero y creo que tenemos que tener más creatividad a la hora de dar clases y es algo que es inesperado pero puedes controlarlo Y a ti, cuéntanos más o menos qué se trató tu clase No, fue un reto súper creativo lo que hicieron acá el día de hoy pues tenemos que ser creativas, innovadoras y ver qué vamos a hacer en un momento de crisis en hora de clases Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Genesis Carmona Aquí nos encontramos en el curso de instructores Fue un poco difícil ya que nos encontramos en una clase donde teníamos que encontrar con situaciones en las que podíamos enfrentar en cada una de las clases Lo que pude aprender es cómo poder enfrentar cada situación sean difíciles o fáciles de solucionar Así que muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!